Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás oyendo? Nos dejaste muy espantadas. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la salud? Bien, bien. Digo, pues, en términos generales, bien. Me acaban de hacer hace rato la prueba esa PCR y hoy mismo me van a dar los datos. Entonces, pues, ya veremos qué es lo que sucede. Pero, pues, si ya ves que este tema del COVID se confirme o no, pues, hay que estar atento porque no puede ser de una evolución muy rápida. En fin, ya me puse a leer montones de cosas de COVID y de tratamientos. Pero, bueno, por lo pronto, pues, a esperar el resultado de este examen y ya veremos qué es lo que sigue. ¿Tú cómo estás? Pues, muy bien, Julio, muy bien. Y aquí, bueno, pues, yo te deseo que esperemos que sea esto una gripe, nada más, cansancio, porque ha sido un año muy pesado, muy difícil para ti, la verdad, tratando de levantar todo este proyecto. Así es que a lo mejor es agotamiento o a lo mejor es la tristeza de que Julio Alejandro ya se fue. ¿Sabes que me fue el hijo de la guayaba? Ya se fue. Este, se fue la semana pasada, pero ya tenía que irse porque le dieron una beca, perdón, una visa en Reino Unido que se llama Talento Global, que es una visa especial que la dan a muy pocas personas, pero pues estaba desde, desde marzo que él vino para acá, vino a hacer ciertos trámites, ya se le habían dado y se había tardado en regresar. Entonces, hijo, vete ya, porque si no, en un descubro te cancelan tan interesante visa y ya se regresó y está por allá. Pero en fin, ¿de qué nos quieres platicar? Pues mira, Julio, hoy déjame hacer una breve reflexión a ver qué piensas. Yo creo que tú también vas a tener algunos puntos de vista que compartir conmigo, porque eres alguien que está muy activo siempre en las redes sociales y en Twitter. Hace unos días seguramente tuviste por ahí, digo, pasó un tanto inadvertida, algunos la tomaron, lo que publicó Twitter México, esta cuenta que está dirigida a la dirección a cargo de Carlos Cantú, un chavo que ha sido desde locutor, productor y, bueno, básicamente perfilado a la mercadotecnia y a la publicidad. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo creo que sí nos debe de llevar a la reflexión lo que, pues lo que comentaron ahí en esta cuenta de Twitter, ¿no? Decía que este 2020 había sido un año muy complicado en medio de esta pandemia, permíteme. Ya te está llamando para decirte, déjame dar mi opinión sobre esto. Déjame dar mi opinión, les voy aquí a colgar, porque si no, no van a dejar. Sí, sí, con calma, pues así estamos ahora con todas estas transmisiones. Así es que con calma. Y entonces te decía, Julio, que me llamó mucho la atención, porque decía que iban a hacer toda una reflexión en una serie de hilos de lo que había sido este 2020, decían, tan complicado y tan difícil, ¿no? Y lo primero que ponía en este hilo de conversación Twitter México, dice, no es sorpresa, decía que la conversación sobre COVID fue muy fuerte, no obstante, en Twitter Latam, y México particularmente, aumentó la conversación positiva. Palabras como gracias, amor, amigos, felicidad. ¡Ándale! Las palabras más bonitas y más tuiteadas con más de dos millones de twitters de gratitud, ¿no? De tweets de gratitud. Dos, el segundo hilo decía, estamos felices de que todos tuvimos un motivo para reír este año sin importar lo difícil que ha sido. Y tres, ¿cómo se incrementaron las interacciones en torno al cine, las series, partidos de fútbol, música? Pero, ¿sabes qué, Julio? Yo dije, bueno, mira, sí, ciertamente es una red por donde pasan muchas cosas, pero ni una sola mención, ni una sola reflexión y autocrítica a lo que ha sido este año tan complejo, donde por Twitter se ha propagado la mayor cantidad de noticias falsas, de agresiones, un incremento de la polarización, y yo misma lo he dicho, somos rehenes, ¿no?, de una red que de alguna manera promueve nuestros odios, nuestras fobias y nuestras filias. Entonces, eso por una parte. Y luego, este, Julio, ahí la cereza en el pastel es cuando Twitter México señala a los personajes que según esta cuenta acá en México nos mantuvieron informados, dice, y nos permitieron a los tuiteros contrastar puntos de vista y mantenernos actualizados. Hay nombres de varios periodistas, algunos serios, algunos no entiendo por qué están ahí, pero luego viene algo que es muy interesante y dice ahí, los 10 handles más tuiteados. Que handle, el Twitter handle, que de alguna manera podemos entender como cuentas que son como automatizadas, así que no necesariamente las manejan quienes dicen. Y ahí aparecen desde Hugo López-Gatell, el propio presidente de la República, Donald Trump, ¿no?, Carlos Loret de Mola, y ni más ni menos que el expresidente de la República, Felipe Calderón, como uno de los personajes que dice Twitter, nos mantuvo informados y con, digamos que con toda una serie de comentarios que nos ayudan a contrastar opiniones. Yo la verdad no sé de qué red social están hablando. Digo, Julio, no sé si tú tienes esa misma visión, pero a mí me parece que sí nos debe de llevar a preguntar qué se está analizando, cómo se está analizando, qué tipo de crítica está estableciendo Twitter, o simplemente es que le da exactamente lo mismo y mide ciertas cosas que para ellos es lo más positivo y dice que ha sido un año lleno de amor y de gratitud y que Twitter nos ha ayudado a unirnos y a ser más fraternos y más unidos. Yo no sé a qué red social se refiere. No sé, tú, Julio, ¿qué opinas? Mira, pues por lo que veo es un acto de mera propaganda comercial, o sea, no tiene ningún sustento el que, digo, si realmente fuera tan alto el número de referencias a palabras positivas como amor y agradecimiento, pues está muy bien, qué bueno que haya también ese tipo de mensajes. Pero la verdad es que Twitter cada vez se ha convertido más en un espacio de una atroz y descarnada batalla, muchas veces muy grosera, muy incisiva, muy calumniosa también con frecuencia, respecto a lo que sucede en el ambiente público. Twitter de haber sido el espacio, un espacio muy natural para la discusión y el análisis político, se ha convertido en un espacio ya dominado por los bandos políticos que de un lado o en otro no alegan, no analizan y se van sobre todo en la descalificación personal. No hay argumentos, no hay debate de ideas, lo que hay es la descalificación. ¿Por qué no lo dijiste antes? Eres un corrupto, eres un chayotero, no te escuché antes diciendo eso, qué bajo has caído, te tenía en otro concepto. O sea, eso, entre algunas cosas publicables, en otras son abiertamente la ofensa más vil, incluso, fíjate, yo ya tengo la piel muy curtida, la verdad, no me afectan estas cosas, pero por ejemplo, ahorita que estoy metido en este asunto de salud personal, carajo, hay gente que dice cada cosa contra alguien, que dice uno, bueno, ¿cuál es el sentido de esa ofensa tan fuerte que hacen? Entonces, yo creo que Twitter tiene que hacer una reflexión y ese tipo de propaganda, de hablar de un positivismo comercial, pues es solamente un reflejo de que no andan muy bien las cosas. Así lo veo yo, Javier. Totalmente, y fíjate, y todavía cierran ahí en este hilo, dice, en medio de todo lo que sucedió en el mundo, Twitter dice, y sobre Twitter en general, dice, fue el lugar donde nos unimos para mantener la cordura durante la cuarentena. Yo digo, bueno, pues, está muy bien como estrategia, pero dice, yo creo que nos debe de llevar realmente a la crítica y a la reflexión, porque no es posible esta tuitósfera, ¿no?, que prometía tanto, ¿no?, esta libertad, que hay cosas que son importantes, sin duda, cosas muy valiosas, pero sí creo que nos debe de llevar a reflexionar, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la propagación de noticias falsas, Julio. Sí, así es, Jacaranda. Jacaranda, pues, muchas gracias. ¿Y qué tienes en cartera para el próximo jueves, para estos días, qué tienes en tus trabajos periodísticos, por favor? Pues, mira, esperemos que logremos una entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a hacer una evaluación a un año de, pues, del primer caso que se presentó en la provincia de Wuhan, en China, de lo que fue primero una neumonía típica, y luego, pues, bueno, meses después, ya sabíamos que era el SARS-CoV-2, que de alguna manera estaba promoviendo esa enfermedad de COVID-19. Así es que, ya les contaré, esperemos lograr esa entrevista, porque sabemos que es un hombre muy ocupado y con muchas actividades, pero, en principio, la tenemos este jueves, Julio, querido. Qué bueno, ojalá y se dé. Y va a ser un momento en el cual veremos en acción la polarización tuitera, porque el tema López-Gatell y políticas sanitarias vuelve loco al Twitter. Agresiones, ofensas, de un lado y de otro. Totalmente. Quienes no permiten que tú pongas en duda que por qué no se reconoce que debe ser rojo el semáforo en la Ciudad de México, hasta quienes incluso acusan en términos, pues, de criminalidad y de asesinatos al presidente de México. Una polaridad. En tonos muy desgarbados, muy excesivos, que no ayudan a nada. A mí, por desgracia, Twitter ya no es una, un punto de referencia para el intercambio de opiniones, para el debate y además para estar atento al pulso de lo que va pasando en la sociedad. A mí cada vez me cuesta más trabajo tratar de extraer o de pescar ciertas perlas de interesantes en medio de todo un basurero que dices, órale, en fin, pues ya veremos cómo van las cosas, Kacaranda. Julio, cuídate mucho, mejorate, descansa, que es lo que te hace falta y nos vemos dentro de ocho días y ya te contaré a ver qué nos platicó si es que logramos la entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Te mando un abrazo, querido Julio. Igualmente, gracias Kacaranda Correa. Seguimos en contacto. Gracias.